Inclusive en una rumba de esas le costó la libertad a Carlos Leder Rivas. Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía como su gran amigo, su socio, su compañero de causa. En 1949 nació en Colombia un hombre tan encantador como perturbado, el narcotraficante Carlos Leder, políglota e intelectual. Sus ideales viraban desde la admiración por el Che Guevara, guerrillero ideólogo de la Revolución Cubana, hasta Adolf Hitler. Entre sus aspiraciones, más que construir un imperio de la droga, soñaba con destruir Estados Unidos a través de la venenosa y adictiva cocaína y así poder vengar a los ciudadanos de toda Latinoamérica. En 2020, su nombre volvió a estar en boca de todos porque después de haber estado preso 33 años en el país norteamericano, cumplió condena y consiguió su ansiada libertad. Esta es la extravagante historia de Carlos Leder, uno de los capos del cartel de Medellín. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También los invito para que me sigan en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. El primer narco colombiano extraditado a Estados Unidos. El 4 de febrero de 1987, a los 37 años, Carlos Leder fue capturado por las autoridades durante una fiesta privada. Sobre su detención hay diferentes versiones, pero dos son las que han sido más estudiadas. La primera contempla que su socio, Pablo Escobar Gaviria, lo traicionó y lo delató ante las autoridades. Otra versión apunta a que, por un incidente en la misma fiesta, la policía terminó capturándolo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que en 1987, Carlos Leder se convirtió en el primer narco de Colombia en ser extraditado al Imperio Norteamericano. Momento de la historia en que los criminales solían decir que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Aunque estaba rodeado por los ojos y la fuerza de la ley de la potencia norteamericana, Leder jamás se declaró culpable. De haberlo hecho, habría podido reducir su pena a la mitad, pero eso hoy es historia del pasado. En la actualidad ha cumplido su condena y se encuentra libre en la tierra de sus antepasados, Alemania. Inmerso en la tranquilidad del viejo continente, en febrero de 2024 publicó su libro autobiográfico Vida y Muerte del cartel de Medellín, en donde cuenta los motivos, según su particular visión, que lo llevaron a la cárcel en 1987. Pero antes de conocer su versión de la historia, vamos a adentrarnos en sus orígenes. Estados Unidos es una sociedad guiada por la revista Playboy, guiada por una sociedad embriagada en la pornografía y guiada por una industria militar que obliga a los norteamericanos a abrir frentes de guerra. Carlos Leder nació el 7 de octubre de 1949 en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, en el eje cafetero colombiano. Armenia basa su economía en la agricultura, principalmente cultivos de café y plátano. Gracias a su ubicación estratégica como punto intermedio entre el occidente y el centro de Colombia y a la bonanza cafetera, la ciudad tuvo un desarrollo considerable de donde surgió su apodo de Ciudad Milagro. Orígenes El padre de Carlos Leder era un ingeniero alemán de nombre Wilhelm. Este emigró a Colombia en la década de 1920 para establecer un negocio en el rubro de la construcción. Luego de cambiar su nombre legal a Guillermo Leder, contrajo matrimonio con la colombiana Elena Rivas. Juntos tuvieron cuatro hijos y Carlos era el menor. Cuando él tenía tan solo cuatro años, sus padres se divorciaron. En aquella época, divorciarse estaba mal visto por la sociedad. Era un acto moralmente reprobable, por lo que Elena Rivas tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos para poder trabajar y ganarse la vida. Sin la presencia de su madre, los niños quedaron al cuidado de su papá Guillermo, quien los matriculó en estrictos internados de la capital del país. La disputa conyugal cambió el destino de esta familia económicamente acomodada y marcó el comienzo de la vida tempestuosa de uno de los pioneros del narcotráfico. Tras pasar de internado en internado, Carlos se escapó a los 15 años de uno de ellos y se fue a vivir a Estados Unidos con su madre. Su vida en Estados Unidos. Estados Unidos fue el país en que Carlos Leder inició su carrera criminal. Incursionó en el mundo del hurto, comenzando como jalador, es decir, un ladrón especializado en el robo de vehículos y motocicletas. Rápidamente se convirtió en el jefe de una red de compraventa y contrabando de autos robados que luego se extendió hacia Canadá. Moviéndose en el mundo del crimen con prudencia, amasó una pequeña fortuna que le permitió pagar clases de aviación en su tiempo libre, otra de sus grandes pasiones. Una vez que se sintió preparado, empezó a traficar marihuana en aeronaves pequeñas. Esa droga llevaba unos años expandiéndose en el mundo y él era habitual consumidor. El problema fue que para ese entonces las autoridades norteamericanas notaron sus movimientos y pronto el FBI estuvo respirándole muy cerca. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. En 1974 fue capturado por enviar 200 libras de marihuana hacia Miami. Una vez detenido, fue llevado a la cárcel de Dunbury en Connecticut, en donde vivió su primera experiencia carcelaria. Lejos de que la institución penitenciaria lo reformara, fue durante aquella instancia en prisión que tramó uno de sus planes maestros, digno de un narcotraficante visionario. Che Guevara y Adolf Hitler En Dunbury, Leather conoció a George Jung, un norteamericano que estaba preso por tráfico de marihuana. Aunque se conocían así a poco tiempo, juntos cultivaron una relación de confianza, por lo que Carlos comenzó a contarle sus intrépidos planes. Aunque para ese entonces era un joven de tan solo 28 años, eso no le impidió pensar en grande. Siendo un férreo opositor a la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, Leather deseaba montar un negocio de narcotráfico para debilitar su sistema político. Yo sí era un hippie, sí. Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, R. Pero yo no era ningún traficante. Quería construir un imperio de cocaína con el objetivo de eliminar lo que él consideraba la decadente sociedad norteamericana. Siguiendo este criterio, la cocaína se conformaba como el talón de Aquiles de América. Según el análisis que hacía Leather, los gringos eran demasiado débiles moralmente para resistirse a ella. Era algo terrible ver a más de 500 colombianos presos por el imperialismo. Fue en este momento cuando las figuras del Che Guevara y Adolf Hitler confluyeron a favor de sus ideas y sus planes para llevarlas a cabo. En relación al revolucionario, Leather compartía su visión antiimperialista, solo que con una diferencia. En lugar de derrotar a los norteamericanos a través de la guerrilla, como lo había hecho Guevara en Cuba, él lo haría a través del bombardeo de cocaína. A su vez, Leather era filo-nazi, es decir, mostraba abierta simpatía hacia el régimen de Hitler. Sabemos que en Alemania nunca existieron más de un millón de judíos. Según una nota del diario El Confidencial, esto podría tener relación con que su padre, quien, como ya mencionamos, era alemán, también admiraba los ideales del nazismo. Según el testimonio de Jung, Carlos sentía respeto hacia Adolf Hitler por el hecho de haber elaborado un plan para alcanzar el poder y luego haber tenido la voluntad para llevarlo a cabo. En su lógica, si el Führer había conquistado gran parte de Europa al salir de la cárcel en 1924, ¿por qué no podría él también formar un imperio de la droga para destruir a Estados Unidos? Todos sus planes e intenciones los compartía con su compañero George Jung, quien no tenía intenciones de hacer alguna revolución. Él solo pretendía dos cosas, vender cocaína para ganar mucho dinero y, si las cosas salían bien, poder irse a vivir a Ibiza o Australia una vez retirado. Los planes del Leder le parecían tan descabellados que ni siquiera gastaba sus esfuerzos en discutir sus teorías. Solo le daba la razón, al igual que como si estuviera escuchando a un lunático. Los sueños de Carlos podían parecer ideales, abstractos, repletos de conjeturas y visiones, aunque parecía tener un plan e intenciones de llevarlo a cabo. Gente que llegaba ilusionados con buscar un trabajo o alguien los mandaba con una droga y allí estaban dos, tres, cuatro, cinco años presos. Bahamas. Carlos estaba totalmente obsesionado con ser propietario de una isla y montar desde allí su imperio, por lo que al salir de la cárcel en 1975 se puso manos a la obra. Las Bahamas particularmente fue el sitio donde me instalé. Contra todo pronóstico racional, gracias a la fortuna que amazó en casi cuatro años de libertad, Leder compró Cayo Norman, una pequeña isla de las Bahamas, ubicada a 340 kilómetros de la costa de Florida. ¿Por qué? Porque era un territorio que no poseía ejército ni tratado de extradición y además los funcionarios eran fáciles de sobornar. Era el lugar perfecto para atrincherarse y enfrentar desde allí a los gobiernos del mundo. Una vez que se volvió propietario de Cayo Norman, sobornó a policías, ministros y hasta el presidente de Bahamas, país que se había independizado recientemente. Construyó un puerto y pistas de aterrizaje. Además de la pista que medía más de un kilómetro, colocó radares para detectar a cualquier intruso. Por último, contrató un ejército de mercenarios quienes lo protegían a él y al negocio. Su pensamiento visionario y su logística infranqueable hicieron que en 1980 la isla llegase a ser el punto de partida de tres de cada cuatro toneladas de la droga que se consumían en Estados Unidos. Enviaba bolsas enteras de cocaína en aeronaves con dirección al país norteamericano, volando bajo y eludiendo a las autoridades que lo perseguían. Así, dejaba atrás el modus operandi de las mulas, es decir, mensajeros que transportaban la droga viajando en aviones comerciales, ocultando la cocaína, en este caso en su ropa o en su estómago. Pero las Bahamas no solo se convirtieron en uno de los puntos de control del narcotráfico, sino que la isla de Cayo Norman era además el paraíso criminal de los delincuentes de aquel entonces. Allí se hacían fiestas en las que los excesos como la droga, el dinero sucio y el sexo eran la firme representación de que ellos tenían el poder y que de esa manera podían hacer lo que se les antojara en ese territorio. Eso allí es un territorio libre, no hay inmigración ni aduana y cada cual va y viene a su libre albedrío. Un verdadero parque de diversiones para criminales en medio de las islas del Caribe. Hasta ese momento Cayo Norman había sido un lugar de turismo para gente rica que quería tranquilidad y aislamiento. Pero cuando Leder se apoderó de la isla, sus hombres se encargaron de hostigar a punta de pistola a quien osara pasar tiempo en el territorio, ya fueran vecinos o turistas. La isla entera era de los narcos. El cartel de Medellín y las extradiciones La pista de aterrizaje construida por Leder en Cayo Norman se convirtió en un lugar de paso de la cocaína enviada por los narcotraficantes del llamado cartel de Medellín hacia los Estados Unidos. La droga viajaba desde Colombia hasta las Bahamas y desde ahí era distribuida al sureste del país norteamericano. Según el testimonio de Leder, el cartel de Medellín se consolidó cuando jefes de diferentes organizaciones se unieron en contra del gobierno colombiano, ya que habían negociado secretamente un tratado de extradición con Washington. De esta manera, Carlos comenzó a ser una figura de autoridad dentro de la estructura del cartel. Según él, ni Pablo Escobar ni alguno de los capos, se habían levantado violentamente contra el Estado, sino que irrumpieron en la sociedad para denunciar que el tratado de extradición era ilegal. Bajo la posición ideológica de Leder, la creación del cartel de Medellín estaba totalmente justificada. Ponía de ejemplo a las agremiaciones campesinas y productoras del país, las cuales se organizaban para protestar cuando el gobierno nacional tomaba decisiones que las afectaban. De esta manera concebía que ser narcotraficante era lo mismo que ser un simple trabajador y que los carteles actuaban casi como sindicatos, protegiendo los intereses y derechos de sus asociados. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Y si la coca, el carbón o la marihuana o el oro o los diamantes o el café o lo que tengamos nosotros nos va a dar la piedra de apoyo para sacar el imperialismo de Colombia y de América Latina, pues entonces bienvenida sea. Lo que sucedió en aquel año, 1979, fue que el embajador de Colombia en Washington, Virgilio Barco Vargas, suscribió el Tratado de Extradición con Estados Unidos en conjunto con el secretario de Estado Cyrus Vance. De esa manera había quedado establecido que el gobierno colombiano tenía permitido extraditar sospechosos si así lo requería el país norteamericano. Tan solo un año después, el Congreso de Colombia aprobó el tratado y lo incorporó a la legislación bajo la Ley 27 de 1980. Todo este contexto político y legislativo enfureció a los capos del narcotráfico, ya que si eran detenidos y luego extraditados a Estados Unidos, eso significaba, casi con seguridad, que nunca podrían volver a Colombia, ya que recibirían prisión perpetua. Y para colmo, desde las prisiones norteamericanas no podrían seguir controlando el negocio criminal, como sí lo hacían desde las cárceles del país. Si bien gran parte de la actividad del cartel de Medellín pasaba por territorio de las Bahamas, la producción de la cocaína se realizaba en Colombia. En este sentido, la amenaza que representaba poder ser extraditado hacia los Estados Unidos hizo que los capos comenzaran una guerra contra el Estado. En poco tiempo, el ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, acusó públicamente a Pablo Escobar por sus negocios ilegales y, además, ordenó desmantelar un laboratorio de cocaína del cartel. La denuncia sobrepasó la esfera política y pronto los medios de comunicación dieron la noticia. Los capos enseguida entendieron que esto podía significar la extradición de alguna de sus más altas cúpulas, incluso la del mismísimo Pablo Escobar, quien hasta hacía poco tenía un cargo político que debió abandonar por el escándalo. En esos términos parecía que ya nada podía protegerlo, por lo que el líder decidió duplicar la apuesta. Aproximadamente a las 7 de la noche del 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, manejaba un Mercedes color blanco. Cuando estaba a punto de llegar a la autopista norte de Bogotá, en plena hora pico, un hombre que se movilizaba en una motocicleta se acercó al automóvil y le disparó. Fueron siete impactos los que acabaron con la vida del hombre que había intentado hacer justicia. Según Carlos Leder, en una entrevista que dio a comienzos del año 2024 para el diario El Colombiano, Pablo Escobar había decidido por cuenta propia ejecutar al ministro Larabonilla y aseguraba no haber participado de aquella conspiración ni de algún complot. Leder reconoció que celebró la muerte del ministro y que felicitó a Escobar por el trabajo de sus sicarios. Justifico plenamente, como justifico el asesinato, no el asesinato, el fusilamiento del vendepatria de Sadat cuando era presidente de Egipto. Más allá de esto, hoy en día continúa sosteniendo que eso no fue un ataque al gobierno, sino un problema personal que Escobar tenía con el ministro en cuestión. En la misma conversación expresó que solo defendió su vida cuando se trataba de circunstancias debido a muerte. Según él, jamás traicionó a su patria. El ocaso Casi una década después de haber comprado Cayo Norman, la vida de excentricidades y lujos de Carlos Leder se acabó con su captura, cuando tenía 37 años. Respecto a su arresto, hay diferentes versiones, pero son dos las que resaltan entre las demás. El periodista Jorge Enrique Cardón Alzate relata una teoría en la que la clave parece haber sido la vida de excesos que llevaba Leder. Para 1987, Carlos pasaba algunos de sus días en Colombia, específicamente en Río Negro, que es un municipio ubicado en el departamento de Antioquia. Está localizado en el Valle de San Nicolás. Su nombre oficial es Ciudad Santiago de Arma de Río Negro y es conocida como la cuna de la libertad, ya que fue una de las ciudades más importantes durante la época de la independencia. Leder, al igual que lo hacía en Bahamas, también celebraba grandes fiestas en las que la música, el alcohol y las drogas estaban a la orden del día. Pero el problema fue que en aquel entonces, los ciudadanos de Río Negro comenzaron a realizar reclamos ante los sucesivos escándalos diurnos y nocturnos en la finca Berracal. Como respuesta a la solicitud de los vecinos, la policía del lugar hizo un operativo de rutina. Al llegar al domicilio, los criminales que se encontraban de fiesta respondieron con agresiones, lo que terminó con un sujeto herido, pero también con la captura de Carlos Leder y 14 acompañantes que se entregaron sin presentar resistencia. La otra versión es llevada adelante por el escritor Mark Bowden, quien en su libro Killing Pablo asegura que Escobar traicionó a Leder. Su captura habría sido dramática, llena de helicópteros y soldados, por la envergadura requerida en un operativo que tenía como objetivo atrapar a uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Todo habría comenzado una noche de excesos. Supuestamente Leder estaba encerrado en una habitación en compañía de una mujer y consumiendo cocaína. En cierto momento, un sicario de Escobar le golpeó la puerta. En un contexto normal, podría esperarse que Leder no hubiese respondido al llamado o que le hubiese pedido que el sicario volviera más tarde. Pero lejos de cualquier reacción aceptable, tomado por la irracionalidad que le producían las drogas y el poder, Carlos abrió la puerta y sin mediar palabra le dio un tiro en la frente. El accionar de Carlos habría sido tan desmedido que llegó a conmocionar tanto a Escobar como a otros capos importantes dentro del cartel. Leder llegó a ofrecer disculpas y luego la fiesta continuó, pero nada, volvería a ser como antes. Para Escobar, el incidente puso en evidencia que este hombre integrante del cartel de Medellín, el mismo que había logrado levantar un imperio en la isla del Caribe, ahora había perdido el juicio. Esta falta de equilibrio mental no era algo menor. Nadie quiere tener de socio a una persona que, de buenas a primeras, ejecuta a otro hombre. Nada era más peligroso que tener de socio a un lunático. Habría sido por esta razón que Escobar decidió traicionarlo, entregándolo él mismo a las autoridades. Bowden dice que, entonces, Pablo Escobar ofreció un gesto de buena voluntad hacia el Estado colombiano, con quienes continuaba teniendo un firme enfrentamiento. Así, el 4 de febrero de 1987, a través de un informante anónimo, avisó a la policía en donde se encontraba su ex socio, Carlos Leder. Sea cual sea la teoría verdadera, lo cierto es que, ese día, quien supo ser alguna vez un capo del cartel de Medellín, terminó en un avión de la DEA que lo llevó directamente a Estados Unidos. La autorización para su extradición ya tenía la firma del Ejecutivo colombiano desde mayo de 1984. De esta manera, Carlos Leder se convirtió en el primer narcotraficante de Colombia en ser extraditado a la potencia norteamericana, aquel territorio al que tanto intentó destruir. En pocas horas, su extradición se convirtió en una noticia mundial. Era la primera vez que en el marco de la guerra contra el narcotráfico, el Estado lograba atrapar a una figura de real importancia. Además, la justicia de Estados Unidos dio una condena ejemplar al Eder, cadena perpetua con 135 años de cárcel por haber inundado las calles del país con más de 2.000 kilogramos de cocaína. Pero tres años más tarde, las cosas cambiaron. Carlos hizo un trato con las autoridades de aquel país. Si testificaba contra el entonces presidente de facto de Panamá, Manuel Noriega, reducirían su pena. Su testimonio fue clave, ya que el mandatario enfrentaba un proceso judicial por narcotráfico en el que lo investigaban por haber forjado relaciones con el cartel de Medellín. Carlos aceptó, brindó su colaboración al gobierno y de esa manera se rebajó la sentencia a 55 años de prisión, aunque él asegura que le habían prometido disminuirla a 30 años. Como siempre, Eder logró justificar su conducta con supuestos principios ideológicos y morales. Afirmó que decidió testificar porque Noriega había traicionado a muchos colombianos. Según él, había entregado a sus compatriotas a una potencia extranjera, solo para quedarse él mismo con sus propiedades, cocaína y dinero. Más allá de las excusas y supuestos principios éticos, gracias a su colaboración, la justicia norteamericana logró probar el nexo que había entre el dirigente panameño y Pablo Escobar. Nuevamente en libertad Estando preso, Eder nunca dejó de intentar conseguir su ansiada libertad. En 2010 escribió una carta al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para solicitarle volver al país. Sin obtener resultados, en 2015 le envió una misiva al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, en la que le pedía que gestionara su regreso, expresando que merecía morir ahí. En aquel mensaje había además un párrafo curioso en el que justificaba el rol del cartel de Medellín en el negocio del narcotráfico, diciendo que en los años 70 lograron lo que los alquimistas no habían podido, convertir un kilo de hojas refinadas en un kilo de oro puro. Nuevamente el país no respondió a sus demandas. Según lo que cuenta un artículo del diario El Colombiano, Carlos Leder recuperó su libertad gracias a la autorización del gobierno del presidente Donald Trump en 2020. Estando en prisión, Leder trabajó como cocinero durante muchos años, preparando la comida para un centenar de presos y oficiales. Eso, sumado a su buen comportamiento, habrían rebajado algunos años de su condena. Sin embargo, Mónica Leder, hija del narcotraficante, contó que su padre padece de cáncer y que esa fue una de las razones por las cuales lo liberaron. Por otra parte, su abogado, Oscar Arroyave, dijo que Leder no tenía intenciones de regresar a Colombia y que las autoridades alemanas proveyeron asistencia para permitirle establecerse en ese país en el que había nacido su padre. En junio de 2020 fue trasladado al país germano, acompañado por dos policías y un pasaporte alemán provisional en el bolsillo. Según una entrevista dada en 2024, desde su traslado vive totalmente libre y muy obediente de las leyes del país europeo. Obtuvo su licencia de conducir y es visitado frecuentemente por sus hijos y familia. Conclusiones Si bien ha pasado casi la mitad de su vida en prisión, la historia de Carlos Leder está marcada por haber sido intensa y convulsionada. Sus ideas, que en un inicio parecieron descabelladas, sorprendieron al mundo e incluso llegaron a molestar a uno de los países más poderosos del planeta. Y aunque estuvo muy lejos de destruir a su gran enemigo ideológico Estados Unidos, se puede decir que logró gran parte de lo que se propuso, ser propietario de una isla y construir ahí un paraíso de la cocaína. De todo esto nos queda muy claro que la justicia siempre llega y tanto la extradición de Leder como la muerte de Pablo Escobar marcaron un hito y punto clave para el debilitamiento de la fuerza y el baño de sangre e impunidad que esparcía el cartel de Medellín. Aquí está con nosotros Lupita que les quiere agradecer junto a mí el haber llegado hasta el final de este video. Por favor compartan este contenido con su familia, sus amigos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arrobalachilito en Instagram, Facebook o en Twitter, en TikTok como arrobalachilito1. Déjenme sus comentarios y sugerencias para futuros videos y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chao. Bye bye. I have agreed, this nation will rise up in the end of the day. See you.